Es muy importante que el mundo de la minería se adecue a los nuevos tiempos legislativos, a los nuevos tiempos de reformas que se están experimentando en el ámbito de la política pública y básicamente del relacionamiento entre las comunidades y la minería. ¿En qué se expresa eso? Básicamente en dos proyectos de ley. El proyecto que crea los delitos penales ambientales y la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental. En el primero, la responsabilidad penal que se pretende atribuir hoy día a los agentes provocadores o generadores de daños, donde el actual proyecto de ley a la fecha no contiene normas de atribución de responsabilidad penal a los directivos, a los gerentes, hasta el momento no. Si bien hay modificaciones a la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, el proyecto de ley carece de normas de atribución de responsabilidad a los gerentes o directivos. En consecuencia, normalmente va a ser el operador, el agente generador del daño directo, el responsable penal, conforme a las normas generales del código penal. No obstante, a lo anterior hay que estar atentos a la tramitación legislativa del proyecto de ley, porque lo más probable es que se introduzcan normas de atribución de responsabilidad a los directivos y a los gerentes, porque es una ausencia muy evidente. Y respecto al sistema de evaluación de impacto ambiental, el relacionamiento entre comunidades y minería es el gran tema del proyecto de ley, todavía muy en pañales, todavía muy verde, pero claramente es un compromiso de este gobierno que ha sido anunciado permanentemente por el presidente y ahí es más bien la minería la encargada de adelantarse al proyecto de ley, de adecuar sus procesos de racionamiento antes de esperar un proyecto de ley que todavía no sabemos lo que va a contener en esa materia. Así que los desafíos más bien están en el lado de la propia minería de poder adecuar sus procesos, sus normativas internas antes de esperar los cambios normativos y legislativos que puedan venir.